Al término del encuentro entre Chapulineros y Pumas Premier, platicamos con Carlos Ayala, director técnico del equipo oaxaqueño, quien habló del partido en el que le gustó el funcionamiento de su equipo, pero que sabe, dejaron ir la victoria. Sí, mira, me deja muy satisfecho, creerlo que con este sumamos ocho partidos sin perder, estamos en la pelea por entrar a la liguilla, que no nos deja contentos, pues lógico, el no ganar los tres puntos, pero futbolísticamente creo que fue de los mejores partidos, donde se generaron bastantes llegadas de gol claras, inclusive nos dimos el lujo de errar un penal, entonces, creerlo que estoy tranquilo con los muchachos, nos jugamos todo en la última jornada, nos toca de visitante y contra uno de los equipos que vienen más abajo en la tabla, entonces, esperamos no solamente cerrar con un triunfo, sino buscar los cuatro puntos, y que con esto, pues nos alcance para meternos a la liguilla. El Capi Ayala también habló de lo que queda para su escuadra, y del trabajo que deberán realizar para esta última fecha. Sí, mira, primeramente recuperarlos en el estado anímico, sobre todo, ahorita, lógico, nosotros íbamos por los tres puntos, creerlo que los muchachos hicieron el esfuerzo, jugaron por lapsos buen fútbol, y opciones se generaron. Ahorita lo más importante es analizar el video con ellos, ver realmente los detalles que hay que mejorar, y bueno, mientras matemáticamente tengamos esa posibilidad, yo creo que la vamos a agotar hasta el último. Así que, esto terminó, hoy sumamos un solo punto, pero pues tenemos la posibilidad de visitante de ir por los cuatro puntos, entonces tenemos que apostar a eso. Por último, el técnico de Chapulineros envió unas palabras a su afición. Pues agradecerles, primero que nada, su presencia, saben que eso es lo más bonito para el jugador, el apoyo. Creo que hoy, después de 14 fechas en esta división, ellos ven un equipo que entrega, que lucha y que juega buen fútbol. Yo creo que hoy jugaron buen fútbol, y nos hace falta nada más ponerle la cereza al pastel, en cuestión de los triunfos, sobre todo acá en casa. En la parte, te digo, futbolística, estoy tranquilo porque hemos ido avanzando, tenemos mayor posición de la pelota, se ve más intención en cuestión ya de jugadas trabajadas, entonces esperamos, Dios mediante, que con el último partido, matemáticamente nos metamos a calificación, y ahí la historia cambia, ¿no? Con imágenes de Antonio Coronel, informó para MMM Deportes, Pablo Vázquez. ¡Gracias!